¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren cómo es que estamos en este país, señores, donde hay patria! ¡Patria o libertad! ¡Patria o libertad! ¡Patria o libertad! ¡Miren cómo es que están! ¡Dos años y un año sin darle su dinero de retiro a esta gente! ¡Y hoy vienen a cobrar y lo esperan a bombazos, heridos están! ¡Sangrando, señor presidente! ¡Sangrando a los policías! ¡Por sobrar sus dos años! ¡Dos años sin darle un peso! ¡Que tenían que darle su dinero a los TMS! ¡Kipersen! ¡Y miren cómo es que ustedes están! ¡Miren! ¡Miren, señor presidente! ¡Miren, ese es su trabajo! ¡Ese es el trabajo de ustedes abusando de los pensionados! ¡Caramba! ¡A los pobres pensionados! ¡Es la gente que están por acá! Están tirando mastal, están tirando mastal, están tirando mastal, tirando mastal están.